Te has equivocado Que al principio me supiste dar La culpa será tuya Si a partir de hoy Mi corazón ves girar Pues mi corazón será un molino al viento Que entonces girará con rumbo abierto Tus aspas cortarán mi sufrimiento Y te voy a olvidar Sin embargo creo en el amor Que al principio me supiste dar La culpa será tuya Si a partir de hoy Mi corazón ves girar Pues mi corazón será un molino al viento Que entonces girará con rumbo abierto Sus aspas cortarán mi sufrimiento Y te voy a olvidar Yo lo presiento Mi corazón será un molino al viento Si a partir de hoy Si a partir de hoy El amor